2020 un año extraño lleno de incertidumbres que sin embargo ha sacado lo mejor de nosotros que nos ha hecho estar más unidos que nunca pero desde casa animando los balcones luchando en primera línea separados físicamente pero juntos en sentimiento demostrando el espíritu de remontada que nos caracteriza y que nos ha sacado de cualquier situación complicada es momento de volver a saltar al terreno de juego dando ejemplo con responsabilidad ahora toca saludar al mundo conectando con cualquier valencianista con cualquier habitante del planeta sin barreras sin fronteras implicados con la sociedad con nuestros vecinos para demostrar de lo que estamos hechos y lograr volver a levantarnos volver a disfrutar volver a los abrazos del gol volver a los gritos en las gradas al sol de nuestras playas y seguir ganando juntos el partido más importante de nuestra vida